Cada mañana las bendiciones de Dios son nuevas en cada vida hermanos y esto debemos de reconocer no por nuestra fuerza, no por ser los mejores, no porque nos hemos vitaminado muy bien no, es por la bendición de Dios que estamos en esta mañana y reitero nuevamente la bienvenida a todos los hermanos tal vez de diferentes congregaciones ya de esta aldea y de igual forma también a las autoridades comunitarias quienes tomaron o tomaron la decisión de haber dado este local comunitario para que el pueblo del Señor en esta mañana estamos reunidos bajo este techo, diga el libro de los Salmos número 100 hermanos estamos en un servicio de acción de gracias a Dios y si de acción de gracias a Dios pues de igual forma abunde palabras como para poder hablar con relación de este servicio porque sin duda la familia nuestros hermanos que se congregan en este lugar decidieron hacer estos servicios pero que con acción de gracias capítulo perdón el número 100 del libro de los salmos su número los versos 1 en adelante dicen en el nombre de Jesucristo cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos ovejas de su prado entrado entrado por sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza alabadle bendecir su nombre porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones bendita la palabra de Dios hermanos en esta maravillosa mañana podemos ver hermanos la invitación en una parte y a la vez podemos encontrar verbos imperativos que demanda hacer hermanos que demanda hermanos en nosotros de hacer cuanto dice venir hermanos en esta preciosa mañana cuando hablamos con relación de dice la biblia de cantar alegres el canto hermanos ha sido realmente hermanos un tiempo dedicado para el Señor ya que siempre se dice hermanos media hora para el Señor de cantos y hora y media ya el Señor ya para con nosotros hemos entonado las alabanzas hermanos y sin duda en esta preciosa mañana pudimos cantar al Señor como dice la biblia cantad alegre habitantes de toda la tierra ese canto hermanos que sale en nuestros corazones es para poder unirnos con esta familia de poder presentar gratitud al Señor hermanos cuando se viene a la mente y recordando hermanos en el capítulo 1 de la carta a los Efesios los versículos 3 en adelante cuando Pablo escribía hermanos a los cristianos en Éfeso y al leer ese capítulo según data la historia hermanos ese capítulo la primitiva iglesia lo utilizaron como himnario ya que podemos encontrar los primeros versículos la alabanza para Dios ya los versículos 8 en adelante la alabanza para Jesucristo y termina hermanos ya la alabanza para el Espíritu Santo me parece bien la doctrina de la Trinidad y el hermano confirmaba la Trinidad el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad lo he predicado hermanos si en su iglesia no hablan del Espíritu Santo cámbiese de iglesia hermanos ya que Dios fue la gente en el hacer el universo ya que Jesucristo fue la persona indicada de ofrecernos y darnos salvación hermanos por medio de su obra en la cruz y ya que el Espíritu Santo hermanos es el que consuela es la que está en nosotros dijo Jesucristo voy pues pero no os dejaré huérfanos vendré a vosotros hablaba del capítulo 1 de la carta a los Efesios donde los habla de la Trinidad hermanos la alabanza para la Trinidad es como poder cantar la alabanza número 22 Santo 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 es como para poder cantar la alabanza número 21 habla de la Trinidad hermanos entonces la alabanza debe salir en nosotros con alegría hermanos como cantamos al Señor el Señor me ha permitido casi estar en toda casi en todas las asambleas de Guatemala y hermanos a estas alturas hemos mejorado las alabanzas de veras hermanos y debemos de seguir mejorando no vamos a hacer nosotros expertos en todo hermanos sabe una cosa la predicación es aquí en esta tierra hermanos la oración es aquí en esta tierra pero la alabanza y la adoración es aquí y es allá hermanos ya que el mensaje de la predicación es para nuestra vida en este tiempo para que no nos desalentemos para que como escuchamos en la palabra los resultados de la salvación hermanos es aquí el mensaje es aquí la oración también hermanos para pedirle fuerza al Señor para pedirle bendiciones es aquí la oración pero la alabanza y la adoración es aquí y es allá hermanos en los cielos porque al estar con el Señor hermanos allá es de eterna adoración al Señor por eso dice el salmista cantar alegres habitantes de toda la tierra la gran pregunta será que todo el mundo lo canta a Dios no hermanos es solamente parte del mundo solamente es una iglesia como escuchamos redimidas con la sangre de Jesucristo lo cantó alegre al Señor amada hermana o a lo mejor quedó cabeceándose con su iminario tal vez viendo el himno cantando y que finalmente cuando se dio cuenta ya los hermanos ya estamos terminando ya la tercera estrofa hermanos si fuimos invitados para este servicio de acción de gracia debemos de cantarle alegre hermanos al Señor de veras él es que él es digno de alabanza digno de adoración hablaba con uno de los hermanos ya grande de edad le preguntaba al hermano cual ha sido la razón de que los cantos en las salas evangélicas se ha venido cantando muy despacio la respuesta del hermano fue esto sabe hermano cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones la mayoría de la iglesia no sabíamos leer ni escribir hermano entonces nos dificultábamos leer y a causa de eso poco a poco íbamos leyendo y eso fue la causa que poco a poco fuimos cantando porque no sabíamos leer ahora hermano bendito sea Dios casi allí casi allí en la casa lo muy poco tal vez tiene su sexto grado ya el hermano ya el joven mucho más aquellos que tienen un título no vayan a decir pues no sé leer hermanos dice la Biblia cantad alegres y se me viene en la mente cuando los dos coros subieron sobre la el muro de Jerusalén terminada dice la Biblia entonces fue la dedicación del muro dice el libro de Nehemias cuando se terminó la construcción del muro dice la Biblia dos coros se formaron y empezaron a caminar sobre el muro cada uno en el lado opuesto y se juntaban y alababan el nombre de Dios y por lo cual hermanos en esta mañana que lindo es alabar a Dios si el Señor hermanos hubiera exigido de traer sacrificio tal y como lo hizo en el antiguo tiempo dice la Biblia de que cada israelita debe de traer un becerro una oveja un animal para poder presentar en sacrificio que trabajo para el sacerdote hermanos y que cada quien trayendo un animal empujándolo o tal vez jalándolo con un lazo pero es que eso Dios así lo quería sacrificios hermanos pero ahora no hermanos ahora solamente traer la Biblia traer el liminario parece que hay liminario digital ahí hermanos no cuesta traerlo pero hermanos cuando el salmista dice cantad alegres habitantes de toda la tierra segundo punto dice servid a Jehová con alegría como está nuestro servicio con el Señor hermanos en cuanto al ministerio como estamos hermanos es que lo voy a hacer porque no tengo que hacerlo no hay otro que lo hace eso eso se siente ya ya como obligado para hacerlo hermanos se siente ya como que si no lo hace ya se siente como una carga como un peso el salmista dice servida Jehová con alegría si vamos a la cocina no lo dudo hermanos ya el hermano Augusto ya está pensando sobre el almuerzo si vamos en la cocina podemos encontrar a nuestras hermanas ahí junto al fuego no cabe ni duda frente el fuerte calor del fuego trabajando y si pudiéramos preguntarle hermana está triste o está molesta o está enojada las hermanas sin duda dicen hermanos estamos contentos estamos con alegría hermanos en el campo hay mucho que hacer que somos del campo hermanos tal vez ayer ya por la tarde el hermano procurando de sacar la tarea y el trabajo y dijo bueno es que tengo que ir en camellias porque ahí estamos invitados servir a Jehová con alegría y sigue diciendo la biblia venid ante su presencia con regocijo quedó todavía pendiente un trabajito por ahí verdad hermano pero el hermano dijo o dijimos bueno hoy no lo termino lo voy a terminar hasta el lunes o hay alguien que en esta maravillosa hora estamos acá y dice lamentablemente esta familia pues dieron esta invitación y ellos no saben mi trabajo que tengo que hacerlo o a lo mejor es que tengo planificado de tener una visita con mi familia o en cierto lugar y mírate que dirán si yo no llego sin duda hermanos nadie aquí estamos obligados ni la familia que nos y nos invitaron sin duda ellos también bueno pudiera ser que le dieron una invitación y no pudo no pudo venir alguien tal vez tal vez tuvo una necesidad no pudo venir pero hermanos al ver la invitación la exhortación a la gratitud es cantar alegres a Dios es servir a Jehová con alegría es venir ante su presencia con regocijo cuanto quisiera utilizar mi dialecto hermano pero si no mal estoy estamos en las redes nuestros hermanos nos están viendo fuera de la república y dentro de la república entonces mejor trato la manera de utilizar todavía y termino el mensaje en español hermanos pero que en sí hermanos considero que la mayor parte también lo entendemos al decir la biblia hermanos venid ante su presencia con regocijo el gozo debe estar en nuestros corazones y entonces para poder estar y cantar bien hermanos a la distancia la potencia de estos aparatos de amplificación allá allá hoy en los hermanos ya inició el culto allí y empezaron a cantar he dicho hermanos en la comunidad donde estoy y los hermanos empiezan a cantar los días miércoles y uno trabajando en el campo hermano ya los hermanos empiezan ya cuatro menos veinte empiezan a cantar los hermanos jóvenes a cantar y ya llega a las cuatro en punto los hermanos de esa congregación de esa iglesia entra al culto y empiezan a cantar y uno hermanos está en el trabajo está en el campo al sentir cantando con los hermanos no le hace así a usted hermano tal vez la hermana trabajando en la cocina en sus quehaceres cuando se oye ya en la bocina ya el pueblo empieza a cantar cuando siente la hermana ya está cantando con ese pueblo porque porque hay en nosotros ese regocijo ese gozo y porque hermanos porque somos salvos ya lo escuchamos porque somos salvos y debe de haber en nosotros esa gratitud estamos en un servicio de acción de gracias a Dios por esto fuimos invitados es para venir a cantar al Señor es para poder estar ante su presencia con gozo es para poder escuchar la palabra del Señor hermanos también con mucho gozo sigue diciendo la Biblia reconocer que Jehová es Dios la soberanía de Dios hermanos debemos de reconocer hermanos realmente de que Dios está sobre todo Él está en los cielos Él está en la tierra el salmista dice de que los cielos es su trono dice y la tierra es estrado de sus pies reconocer que Jehová es Dios al poder reconocer hermanos que Jehová es Dios debe haber esa gratitud de nuestros corazones como dije con anticipación hermanos con solamente levantar y ver el sol salir y uno dice hermanos realmente que no puede que haríamos si un día no saliera el sol hermanos y la palabra del Señor dice de que Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos el hombre sale a su labranza en el momento cuando sale el sol ya esperándolo cabe ni duda hermanos ya el campesino con el azadón con la bomba ya el profesional ya tal vez con su computadora ya ahí para ir al trabajo ya cada quien ubicándose que hacer ya nuestra hermana sin duda ya buscando el fósforo ya en el momento cuando sale el sol será que sale en nuestros corazones hermanos cuando vemos un día más y podemos decir al Señor gracias Señor por un nuevo día reconocen que Jehová es Dios Él nos hizo hermanos Él no solamente lo hizo al hombre del polvo de la tierra y aparte de su debilidad habiendo pecado ante su presencia Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos somos salvos cantemos al Señor con todo gozo hermanos busquemos al Señor con todo corazón hermanos no solamente cuando hay acciones de gracia no solamente porque en esta mañana fuimos invitados hermanos como estamos en nuestra localidad como estamos en nuestro lugar hermanos siempre se me viene en la mente cuanto paso por este punto muchas de las veces lo material no nos deja hermanos voy a ser consciente como un predicador debo de decir aquí la verdad tal vez le ha pasado a usted alguna vez y esto le pasa para que no le vuelve a suceder cierta oportunidad tenía un trabajo que terminarlo y dije en mí esta vez no voy al culto tengo que terminar el trabajito sin darse cuenta hermanos los vecinos la persona sin dioses en esperanza estaba viendo dije en esta en esta oportunidad no voy a ir al culto tengo que terminar el trabajo era las 4 menos 20 de pronto que un amigo católico un gran amigo este muchacho me dijo oye Augusto no se va a ir hoy al culto falta solamente 20 minutos voy a hacer que no tiene su reloj y que le voy a decir yo no ahora no voy a ir al culto si siento un gran amigo católico el sabía que las 4 en punto en la congregación de Pacorral tenemos servicio y que hubiera hecho yo no hubiera ido o que valor yo tuviera para decirle hoy no voy a ir al culto viera de que tengo que terminar mi trabajo bueno socialmente él hubiera dicho si hombre es que hay necesidad de hacerlo sin duda hubiera respondido pero en la mente en el corazón hermanos uno no queda satisfecho tenemos un compromiso con el señor de servirle de buscarle de reconocerle hermanos como estamos en nuestra localidad somos perseverantes vamos al culto hermanos debemos de reconocer que Dios es bueno es por esto cuando dice la biblia entra por sus puertas con acciones de gracia voy a decir una frase que chiquele hermanos para disculpar los que están en línea acción de gracia acción de gracias es bueno muchas veces decimos que cuán bueno este hermano le merece un abrazo es que buen vecino lo que tengo mucho más mejor viera de que me está atendiendo hasta mejor que mis padres es un buen vecino hay que es que un buen predicador que realmente cuanto el hermano de verdad puede que me ha apoyado en el ministerio ha apoyado mi vida y a veces en la comunidad se dice dejemos a esta persona como presidente de cocode como alcalde comunitario porque es una buena persona es cierto o no es cierto alrededor alrededor de nosotros hay buenos amigos buenas personas buena familia pero hermanos si reconocemos las bendiciones de Dios el sobrepasa todo lo bueno que hay en el mundo hermanos porque dice la biblia porque Jehová es bueno para siempre su misericordia si reconocemos hermanos que Jehová es bueno debemos de cantarle con alegría si reconocemos hermanos que Jehová es bueno debemos de servirle con alegría si reconocemos que Jehová es bueno debemos de venir ante su presencia con regocijos si reconocemos que Jehová es bueno debemos de entrar ante su presencia con acciones de gracia si tuviéramos la oportunidad de entrevistar a esta familia si no mal estoy el esposo pues no está acá en Guatemala ha dejado la familia y ha ido al extranjero sin duda allá trabajando si tuviéramos la oportunidad de preguntarle cuál es el motivo de la acción de gracias a Dios él sin duda dice mire hermano es que Dios ha sido grande nos ha bendecido en una manera tan grande y no tenemos nada que darles mejor invitarles para cantar su nombre y podemos hermanos sin duda el hermano o la familia puede enumerar grandes cosas ha sido el Señor en su vida y sabe una cosa hermanos en la vida no es todo color de rosa también es cierto en la vida hermanos no es todo de aplauso hay momentos de espinas en la vida hermanos hay momentos de dolor en la vida hay momentos de lágrimas hay momentos difíciles preguntado en algunas oportunidades hermanos te contéstese ahí ¿ha llorado alguna vez? no me vaya a mover la cabeza solo contéstese en su corazón hermano desde acá acá adelante hasta allá atrás la edad que tienen pues no pregunto solo pregunto ¿ha llorado usted alguna vez? por el lado de mis hermanas desde la hermanita que está aquí hasta allá atrás la pregunta ¿ha llorado usted alguna vez? yo si hermanos y esas lágrimas no van a terminar sin duda de aquí en adelante vuelvo a llorar hermanos pero la biblia nos muestra dad gracias a dios en todo cualquiera que sea la situación cualquiera que sea los momentos en la vida hermanos el cristiano debe saber darle gracias a dios la exhortación en cuanto a la acción de gracia hay enfermedades bendito sea dios no hay dinero bendito sea dios no hay trabajo el señor nunca nos deja hambriento hermanos hay dinero en el banco bendito sea dios hay salud la gloria sea para dios hermanos debemos de llevar balanceada los momentos difíciles y las bendiciones de dios el cristiano debe tener el corazón lleno de gratitud al señor bendita es la palabra y el bendiga en nuestros corazones amén amén y el bendiga y el bendiga